Hola que tal, muy buenas, bienvenidos a otro día más de pesca, aquí estamos en el Arroyo Moreno vamos a buscar sábalos grandes con camarón, ya que dicha carnada es muy atractiva para buscando peces ya de muy buen tamaño, vamos a ver si lo logramos mantener ensartado, no me enrollo más, a darle por cierto se está utilizando una caña Shimano FX de 8 pies y porque es la que se utiliza, porque es el equipo apto para esta zona de pesca ya que para tener un equipo apto para pescar en esta zona, debe ser una calle que conste de las siguientes tres características, que sea de punta flexible como lo pueden ver acá, para que puedan pegar bien los enganches y trabajar bien los señuelos, que pueda utilizar peso tanto de señuelos como de plomadas de media hasta 3 onzas ya que los plomos requeridos para pesca con carnada son de 2 a 3 onzas para que la correda no te lo mueva, puedas mantener tu línea fija, quieta en un solo punto y a la vez sentir los piquetes de los peces y debe ser la tercera característica debe ser una caña que puede utilizar línea de 10 a 20 libras, ya que 20 libras es el peso máximo de un pez que te puedes encontrar, aquí en este caso un sábado o robalo con un Okuma Aria modelo 5000, ya que este carrete tamaño 5000, perdón, ya que este carrete precisamente puede utilizar línea de hasta 20 libras desde trenzada más bien y hasta 16 libras monofilamento y su freno es de 20 libras, así que cumple con los requisitos, tenemos una línea naranja de 3 line de 16 libras, así que tenemos el equipo apto para este tipo de pesca, y una con una alambrada obviamente para proteger una salina de roces de 60 libras y una plomada de 3 onzas, ya que ya es la plomada que a mi gusto por excelencia y por preferencia y recomendación te permite sentir toda clase de piquetes y obviamente la corriente no te la mueve, coletazos de... me imagino son sábalos ahí está me ganó ahí está ahí está ahí está ahí está el primero ahí está el primero ahí está el primero ahí está el primero ahí está el primero, vamos a intentar acercarlo ya brincó una vez se viene contra nosotros vean cómo viene, vean cómo viene, vean cómo viene vean cómo viene está bien, alzado lo hay que mantenerlo abajo ahí viene, ahí viene no está grande a ver cuenta, creo que se sacó no, ahí viene ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene ahí viene vean qué bonito viene bien prendido vean, viene bien prendido vamos a acercarlo vamos a acercarlo todavía no está todavía no está está bien prendido vamos a acercarlo así como está bien viento para que ven que el camarón funciona, es chico pero funciona viene bien agarrado viene bien agarrado bien agarrado vean qué chulada de sábalo vean como kilo y medio o dos esos son los animales que normalmente se dan aquí un sábalo bonito, hermoso tremenda boca andan muy activos ahorita foto y el agua ahora vamos a devolverlo vamos a hacer que recupere ahí se va ahí se va solito se fue vean cómo se va y entonces y entonces para ustedes un kilo trescientos diez más o menos peso chiquito pero para que vengan con camarón también cae ahí comió el mismo ahí comió y y y